El Servicio de Administración Tributaria anunció una campaña para abatir la informalidad mediante acuerdos con organismos de vendedores ambulantes y tianguistas en la región de Tijuana, Tecate y Rosarito. En el RIFU tenemos que son 93 mil gentes que tenemos, este año llevamos ingresados con un corte como hasta febrero, como de 630 gentes en lo que va de este año, y en todo el año pues sumaron 93. Tenemos la misceláneas, tenemos taquerías, tenemos talleres, Francisco Beltrones Rivera, administrador de la aduana local, afirmó que a más de un año de la reforma fiscal en la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Rosarito, se tiene un padrón de 1.130.000 personas que se pretende aumentar con el programa Crescamos Juntos. Hemos visto que en nuestras oficinas hemos tenido gente que ha ingresado bastante al régimen de incorporación fiscal o al Crescamos Juntos, llevamos ahorita más de 93 mil gentes que tenemos ahí en nuestras oficinas que se han sumado a lo que es este Crescamos Juntos y hemos visto cómo ha subido. En Tijuana UTV, Uniradio informa.